primeramente le doy gracias gracias a dios por esta oportunidad más te voy a dar todo de mí voy a hacer el goleador que era antes a empeñarme a hacer las cosas de la mejor manera y una una oportunidad más de la vida y si yo vengo a dar todo y como le digo hacer goles que eso es lo que yo hago y esperen que va a llegar una nueva versión del team muy buena y sé que barcelona y sé que es lindo como le dije en una entrevista todo sueño de cuando yo era pequeño se meter un equipo grande ahora ya estoy aquí y a dar todo un mensaje para la hinchada para toda la gente que se va a venir algo muy bonito que ha regresado del team y mi sueño es que haga gole ahora aquí y volver a la selección y seguir arrojando pero voy a comenzar con hacer las cosas de la mejor manera aquí en el club y y dejar el nombre que un alto y ahora bienvenido gracias